Nos encontramos en el Museo Romano Ollaso y hemos venido con la Academia Icas Lagun a hacer de arqueólogos. Vemos aquí atrás a unos arqueólogos muy jovencitos. ¿Qué es lo que nos propone Ollaso? Una nueva aventura que para los chavales es muy divertido y para los mayores también, que es hacer de arqueólogos. Lo primero es saber en qué momento estamos y para eso veíamos interesante marcar una línea del tiempo con dibujos. Es interesante también porque vamos a trabajar en un yacimiento de época romana y entonces también en la línea del tiempo saber de qué periodo estamos hablando. Pero además de la época romana, pues también vemos los egipcios, Grecia, el paleolítico, el neolítico. Además es una actividad con la que los niños se divierten y además aprenden bastante. Eso es, como habéis comprobado, les encanta. Lo que proponemos es, venimos a un espacio exterior del museo donde hay una simulación de yacimiento y los chavales excavan. Pues lo primero que hemos hecho es coger el kit del arqueólogo que está compuesto por un pincel, unos guantes, un bolígrafo y nos hemos venido aquí a la excavación. Aquí les hemos entregado una pala, un cubo y ya han empezado a trabajar. Y lo más importante para nosotros en una excavación es, sobre todo, que hemos delimitado las zonas. A cada zona le hemos llamado con un código. Marcar el cuadrante es muy importante para saber dónde se ha encontrado esa pieza. Y ya con eso pasamos al laboratorio e investigamos la pieza. Bueno, a ver, contarme, ¿qué es lo que habéis encontrado aquí? Eh, esto parece como de un espejo y esto no sé ni bien, ¿no? No sabemos qué es. También hemos encontrado esto que parece un jarrón. ¿Y os ha costado mucho encontrarlo o ha sido fácil? Bueno, algunas cosas fáciles y otras cosas difíciles. ¿Y os lo estáis pasando bien? Sí. ¿Para repetir otra vez? Sí. Sí. Cuéntame, ¿qué es lo que has encontrado aquí? Pues son los huesos, también piezas como de jarrones y un... ¿cómo era? Una moneda. Una moneda, pero que podía ser un horario. Ahora nos encontramos en el laboratorio y ¿qué es lo que hacen en una de cada mesa? Hemos venido al laboratorio y lo que hacen es, el objeto que han encontrado lo investigan. Es muy interesante porque muchas veces, bueno, pues se han encontrado un trozo de cerámica, pero a través de eso pueden descubrir qué tipo de cerámica es, cómo está hecha, toda la información que nos da. Igualmente con las monedas. Trabajan lo que es la numismática, que les encanta encontrar monedas, pero luego no es tan fácil descifrar todo lo que nos cuenta la moneda y además, cuando lo conseguimos, pues nos da muchísima información. Y lo mismo hacemos con los huesos y luego tenemos el último apartado que está dedicado a lo que son otros trabajos del laboratorio, que es restauración y demás. En el museo, aparte de la actividad de la excavación, ¿hay más actividades para verano? Sí, tenemos más actividades, como todos los años tenemos el tren que va a ir a las minas de Irguruzeta, que tiene mucho éxito y, bueno, es una propuesta que ya lleva varios años. Y luego también tenemos otras actividades. Los niños de 4 o 6 años, de una manera participativa, descubren el museo y hacen una vuelta en el tren. Volviendo al Museo Yaso, también tenemos la exposición permanente. En el Museo Yaso encontramos restos arqueológicos encontrados en Irún, que está datados del primer a tercer siglo. Y la particularidad que tiene este museo, en referente a otros museos romanos, es que encontramos material orgánico, que para nosotros es un material que es impensable de encontrar, porque con los años y con los siglos suele ser un material que desaparece. Y en este caso, dado a unas condiciones, sobre todo que estaban revestidos de un lodo, que hacían que no entrase ningún tipo de bacteria, hemos encontrado ese tipo de material como cuerdas, como madera, como cuero, que es inusual. Pues si te parece, vamos a seguir investigando por aquí un poquito. Pues perfecto. Os animamos a que participéis y a todas las familias que os guste esta actividad, pues que estéis invitados y que os esperamos.